A ver señores, miren, tengo que hablar bajito porque con el estrés de todo lo que está pasando no se me arregla la garganta, pero hay que hacer este trabajo. Mira, la situación se está desbordando por toda Cuba. Hay nueva información del presunto arresto de estos militares, del general Sintra Frías. Hay comunicados de militares dentro y fuera de Cuba. Otra cosa, Molinos de Libertad destapó toda la mafia de Cienfuegos que involucra a Díaz Canel y a Liz Cuesta. Otra cosa, al señor que estaba plantado en el Santuario de la Caridad se lo llevaron preso Ramón Jesús Velázquez Torranzo. Le hicieron lo mismo que al movimiento de San Isidro cuando la huelga de hambre se colaron por la fuerza y se lo llevaron esposado casi desnudo. Tengo aparte de los militares a cubanos dentro de Cuba lanzando una convocatoria a la gente para que se tire para la calle. Mira, ya les digo, todo se está desbordando. Yo les voy a condensar todo lo que ha salido hasta ahora. Para que tengan el resumen más completo posible. Ayer yo recibí, señores, 232 mensajes de gente dentro de Cuba desesperados diciéndome que por favor que visibilice todo lo que va a pasar porque ellos sienten que la cosa está a punto de explotar. De hecho, señores, ayer estuve tumbada tres horas la mensajería de Facebook de la página. O sea, que vaya para YouTube, suscríbanse que estamos bajo ataque en Facebook. Ok, nada, suscríbanse, activen la campanita y mira, vamos a comenzar. La información de Juan Juan vuelve a salir, pero esta vez de otra fuente dentro de Cuba. Este es un audio que se ha vuelto viral en WhatsApp con toda la información resumida porque está circulando dentro de los sectores militares para que se unan a la rebelión. Voy a dar la lista de los oficiales que están detenidos por tratar de lograr la libertad de Cuba y liberar al pueblo de estos ofensores criminales y asesinos. Están detenidos en la unidad de prevención y esposados. Emilio Martínez, teniente coronel, mayor Guzmán, detienen en Angola al teniente coronel guerrero que entrenaba militares o jóvenes para mandarlo a Rusia a la guerra de Ucrania con Rusia. Mercenario lo detienen. Detienen al general Leopoldo Cinta Fría, que supuestamente es uno de los principales en este golpe de Estado fundamental para la libertad de Cuba. El jefe de Paso Alegre, una unidad en Tamagüey, el teniente coronel Polo también fue detenido. Detienen a la esposa del chofer del teniente coronel Polo, que era la jefa de la oficina del ejército occidental, la jefa de la oficina secreta. Detienen a Javier Quintasola, Quintín como se le conoce, el hijo del general de ejército, Joaquín Quintasola. Detienen al capitán Sánchez también, que está detenido. El jefe de los Buñarrojas, el capitán Juan Deni, está detenido. Detienen en la provincia de Mayabeque al jefe del hotel de la FAL, Carlos Latú Calmenati. Toda esta gente organizaban, y hay mucho más, organizaban para darle el golpe de Estado a la dictadura y sacarlo del poder. Por eso es necesario que todos lo apoyemos. Quien chivatea esto, esta gente que lo delata después de estar involucrado en el grupo, es el jefe del Estado Mayor, el general Almagüey. Tienen a la provincia de Mayabeque, que también un carro que supuestamente en una de las fincas del capitán José, que estaba descargando Urea en la finca del Mara, todo tiene finca, y hay una fila de registro perpetuado por toda la Habana, con un tracto oficial. Ya ven, esto dentro de Cuba, fuera de Cuba, ex militares cubanos hacen un llamado a la FARC y al Minin. Este es el mensaje del coronel Omar Ruiz. Circulan rumores de que un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas, incluyendo generales de las mismas, se encuentran bajo un proceso de investigación por parte de la contrainteligencia militar. Queremos hacer un llamado a todos los oficiales, clases y soldados de las Fuerzas Armadas para que reflexionen en profundidad si su papel es reprimir al pueblo o brindarle su apoyo. En estos momentos en que nuestro pueblo sufre privaciones de alimentos, medicinas, agua, electricidad y, sobre todo, falta de libertad para expresar públicamente su descontento. Seguir obedeciendo las órdenes de quienes han traicionado a la nación para beneficio propio es el peor crimen que habrán cometido. Ustedes, compañeros de armas, tienen la posibilidad de pasar a la historia como libertadores o como viles opresores. Queremos además hacer un llamado de atención a algunos efectivos del Minin y de las FARC que están reprimiendo abusivamente las manifestaciones espontáneas de la población cubana. Y recordarles claramente que el cumplimiento de estas órdenes represivas no los eximirá de futuras responsabilidades punitivas. Militares objetores de conciencia. Señores, y aquí yo quiero hacer una pausa. A ver, por favor, ya se han disparado las alarmas ya con respecto a lo que se habla de todos estos militares presos, de Sintra Frías, unos gritan, oh, eso es verdad, otros gritan, no, no, chico, eso es mentira, eso lo está soltando la mafia para que nosotros nos vayamos con la de trapo. El general Sintra Frías no está preso nada y si está preso seguro te dicen que es por corrupción. Te van a decir que él fue el que se robó, no sé, las termoeléctricas y el petróleo y que por eso el pueblo no tiene electricidad y apagones y el pueblo va a terminar agradeciendo al régimen por meter preso al culpable de los apagones. No sé, te pongo un ejemplo de todo lo que circula. Señores, por favor, estamos en tiempos de una crisis ya terminal. El mayor pecado ahora es la duda, el desánimo, el pesimismo. Los cubanos en la calle están esperando una chispa que lo prenda absolutamente todos. Sabemos que dentro de ellos hay un montón de militares descontentos. Todo lo que salga hay que mostrárselo a los cubanos y así obligamos al régimen a dar una explicación, que sean ellos los que salgan a explicar qué cosa es cierto y que no, en Cuba no hay periodismo, no hay información de nada, todo se mueve en secreto. Mira lo que ha funcionado históricamente es el rumor de, mira, de boca en boca, tú lo que no puedes es perder de vista el objetivo, compadre. El objetivo es la libertad y todos los cubanos en la calle, claro que sí, y todos los militares con la gente en la calle. Y no es para cambiar a Canel, es para cambiar el sistema completo. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver. Si el arresto del general Polo Cinta Frías es real y los demás militares y todo eso es cierto y fue un intento de golpe de Estado, una rebelión, bueno, ahí el resto de los militares y el pueblo tienen un grupo de avanzada, un ejemplo a seguir, ¿para qué? Para rebelarse y por Canel, por Raúl, cambiar el sistema. Ya todo el mundo sabe que el problema en Cuba no es Gil ni Canel, ellos son parte del problema real que es el sistema completo. Ahora, espérate, si el arresto de Cintra Frías y los demás militares es falso, mentira, fake, bueno, es una prueba más de cómo ellos están engañando a la gente, ellos mismos soltando bolas falsas. Y por eso es para la calle a sacarlos a todos del poder porque están jugando con el hambre de la gente en un momento donde la gente está al límite. Pero lo otro, si a Cintra Frías lo están sacrificando como a Gil y luego sale Cintra Frías echándose la culpa de todos los males de Cuba porque lo amenazaron, no sé, con hacerle daño a su familia. Señores, eso es un mensaje terrible para todos los militares de que cualquiera puede ser sacrificado. Los militares se pueden poner en la piel de Gil, en la piel de Cintra Frías y pueden provocar una rebelión por miedo porque ellos pueden ser los próximos en perder la cabeza. Mira, es más, te voy a poner un ejemplo histórico de esto porque por eso es que conocen la historia. Un ejemplo histórico con similitudes súper locas con el régimen cubano. Tú sabes quién cayó un 26 de julio, el líder de otra revolución, la revolución francesa, Robespierre. ¿Y tú sabes por qué cayó? Bueno, mira, por lo mismitico que está haciendo ahora Raúl Castro y Canel. 26 de julio de 1794, Robespierre, el incorruptible, da un discurso de dos horas en la Convención Nacional que era como la Asamblea Nacional. La revolución francesa estaba como Cuba hoy, hambre, miseria, represión, militares presos, políticos presos, corrupción y Robespierre en su discurso para tratar de salvar su pellejo, la revolución, engañar a la gente, confundir, bueno, el amenaza con desatar una purga, una cacería de brujas con una lista secreta que él tenía y la cacería de brujas era para su propia gente, sus propios políticos, sus propios dirigentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que su propia gente, por temor a acabar en la guillotina, bueno, cogieron preso a Robespierre y lo metieron así de cabeza, literalmente, en la guillotina. ¿Tú te das cuenta? Lo mismo puede pasar ahora con los militares cubanos, tú ves por qué hay que conocer la historia. De hecho, el coronel Omar Ruiz y los militares objetores de conciencia hicieron un comunicado donde plantean que Alejandro Castro Spin está preparando listas para desatar una nueva cacería de brujas vinculando a un montón de militares y dirigentes con la CIA. ¿Tú ves? Esto podría desatar la rebelión en la cúpula, que se destrocen entre ellos, que se insubordinen militares y dirigentes por todo el país. Nosotros tenemos que ser flexibles y ser más astutos que la dictadura y todos sus trucos. Si tú tienes claro el objetivo, no importa si te tiran una recta, una curva, un slider o un cambio. Si tú eres un bateador, tú no puedes controlar al pitcher. Lo que tú puedes controlar es lo que tú tienes en la mano. ¿Qué cosa? El bate. No le pierdas la vista a la pelota y por donde venga, trata de votarla de honrón. Cambio de sistema. Esta talla ahora de que si es verdad, si es mentira, si le están preparando la cama a Canel, ¿quién tú crees que quiere que tú te pierdas en todos esos debates, en esa duda, en esa confusión? ¿Qué régimen hacer? Ya toda Cuba sabe que no es Canel. A mí me da lo mismo Canel, Sintra Frías, El Gil, Ayer Ochoa, Carlos Laje, Robaina, Pérez Roque. Me da lo mismo el intento barato de manipulación. Me da lo mismo quiénes están presos de verdad y quiénes están presos de mentira. Como sea, es para la calle y es cambio de sistema, sin duda, sin pesimismo, sin desánimo y sin el ego ese de querer tener la verdad absoluta. No, 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 mira, para mí la verdad absoluta es la libertad de Cuba y a Ríos Revueltos, ganancia de pescadores. Sé un pescador, compadre, sé un pescador. No, no, voy a perder tiempo poniéndome triste porque la carnada que me dieron me dijeron que era salmón y no resulta que es tilapia. Ay, Aceres, deja de preocuparte por la carnada, compadre, úsala, concéntrate con lo que tienes en sacar a los peces gordos del agua, los peces gordos de la cúpula. Mira tú, el explote de Cienfuegos, Molinos de Libertad sacó a la luz que explotó el gobernador de Cienfuegos, Alexander Quintero, jefes del Minin, dirigentes, gente del gobierno. Dichabó a Marrero y sus negocios corruptos asociados al turismo. Dichabó al hermano de Liz Cuesta, a Ariel, a la misma Liz Cuesta, a Canel, las Mipimes que tienen robándose el dinero y los recursos del pueblo para construirse mansiones. Todos los negocios que tienen defalcando millones de dólares, que si venden gasolina, venden petróleo, tienen carros, tienen un barco, el velero San Francisco número 308, pescando para uso exclusivo de esta mafia, langosta, camarones. Todo tipo de peces. ¿Tú viste dónde están los peces de Cuba? Molinos de Libertad también nos explica cómo sacan el dinero de Cuba igualito que como hacía Gil. Incluso dichaba el nombre de la mujer que usan para eso. María del Carmen Girardi, representante de la Cámara de Comercio de la República. Ahora, con toda esta información, pueden venir los exquisitos. Ay, pero ¿dónde están las pruebas de todo eso? Compadre, las pruebas están en los refrigeradores vacíos, en los niños sin leche y sin medicinas, en el país que se derrumba, en los apagones y en que tú no tienes futuro, ya está bueno. Ya allá tú, si tú te pierdes en el debate ese que ellos quieren que tú te pierdas, de que es verdad, que es mentira, pero que no hago nada, tengo miedo, a lo mejor me equivoco. Aquí no hay equivocación, es la libertad, es el cambio de sistema. Y mira, mi objetivo es el de este señor que te voy a poner ahora, para que tú veas cómo están los cubanos en las calles de Cuba ahora mismo. Te pongo a este señor y con él me despido. Chao. Pueblo de Camagüey, pueblo de Cuba, llegó el momento, señores, llegó el momento, cojones. Vámonos para las calles, vamos a luchar por nuestra libertad. Y este pueblo no resiste más, señores, y este pueblo no resiste más. Vamos para la calle, vamos a llenarnos de valor y vamos para la calle. Vamos para la calle, pueblo de Cuba, coño, es este el momento, señores. Vamos a ponerle fin a esta dictadura sanguinaria, que son, que nos están matando aquí, nos están acabando aquí, que no dan nada, coño, represión, represión y represión. Pueblo de Cuba, pueblo de Camagüey, coño, vamos para la calle, cojones, a gritar por nuestra libertad, abajo el comunismo, abajo Díaz Canel.